Amor que busca amarte y hace daño Amor que es un infierno a contramano Amor que me hace ángel de un sueño endemoniado Tan verdadero y siempre tan deseado Tanto te amo que sin verte yo me muero Me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuyo yo seré Tan desarmado enamorado en tus besos entregado Tanto te amo que sin ti daría la vida Cayé en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer Porque a mi lado yo tuve una mujer Amor ya no hay perfumes ni colores Amor cuando no hay sol no crecen flores Esclavo de tu ausencia no importan los errores Amémonos de frente y sin temores Tanto te amo que sin verte yo me muero Me duele el alma sin tus brazos desespero Amor prohibido siempre tuyo yo seré Tan desarmado enamorado en tus besos entregado Tanto te amo que sin ti daría la vida Cayé en tu trampa fui llenándome de heridas Este es el precio que yo pago por querer Porque a mi lado yo tuve una mujer Mantente desarmado en tus besos entregado